Y bueno amigos, para quienes me preguntaban cómo era cuando bajaba bastante la neblina aquí en el pueblo, pues miren, así se ven las calles y todavía falta un poquito más, se llega a cubrir todavía más de plano que unos 3 metros enfrente del carro de plano, no se alcanza a apreciar casi nada, ahorita está digamos en el punto medio, todavía le falta bajar más a la neblina. Hace rato que salí de la casa, la verdad sí estaba todavía más cerrado, aquí todavía se alcanza a ver, miren, por ejemplo ahí donde está esto, lo del topecito este, de las boyas, pues ahí se alcanza a apreciar, pero llega a bajar, a cerrar más todavía. Según aquí el BMW estamos a 13.5 grados centígrados, pero te bajas del carro y yo creo es con sensación de 8. Hola amigos, sean bienvenidos a un video más de Ikea Pile Vlogs. Miren amigos, aquí tenemos un Z4, qué hermoso carro, la verdad, convertible, y bueno, pues ahorita vamos a ir a ver todavía otros más. Ahorita estamos aquí en Puebla, chequen, aquí está la rueda y ahí tenemos igual una pista de hielo que, bueno, creo que ahorita no está abierto, pero bueno amigos, acompáñenme, ahorita vamos a ir a ver otros carritos por allá. Y bueno, ahorita les sigo mostrando. Y claro que sí, aquí nos viene acompañando mi carro, aquí lo vamos a tener un ratito estacionado. Pues en esta ocasión amigos me encuentro en Puebla, la capital, y vine aquí a checar algunos asuntos de trabajo, pero también voy a aprovechar y vamos a ver si nos permiten ver unos autos exóticos que sé que hay por aquí. Hay un Iconic Broker que he visto luego cuando ando por acá, y la verdad que tienen unos autos bien pasadísimos, bien exóticos. Y estaría súper que nos brindaran la oportunidad de escuchar alguno de sus motores. La verdad, no creo que se pueda, pero al menos verlos, igual y sí, ya estamos llegando. Es por aquí, y bueno, ahorita les sigo mostrando. Y bueno amigos, vean, aquí tenemos este hermoso ejemplar BMW, un 440i, 2022. Aquí ya están sus datos. 382 caballos. Y vean, les muestro. Esta es la nueva parrilla que ha estado implementando BMW ahora. Un nuevo frente que cuando recién se apareció en las redes sociales fue muy criticado. Aquí tenemos un bochito clásico de los 60's. 1960 me parece. Y estos bochitos tenían algo muy característico. Aquí en los laterales trae una alita que cuando se ponen las direccionales, esta ala se extiende por acá y empieza a parpadear ahí la direccional. Igual su interior, muy de la época. Y acá vamos a pasar a ver a estos autos igual muy únicos. Chequen este Porsche. Aquí sus datos. Y vean su frente. Miren nada más. Qué hermoso frente. Sus faros pop-up. Muy de la época. Vean ese interior. Su tacómetro al centro como siempre lo ha venido manejando Porsche. Recordándonos que pues es un auto deportivo como debe de ser. Y acá la cereza del pastel. Vean nada más. Este pequeño monstruo. Una vez lo escuché que lo arrancaron. Ahorita, bueno, no va a haber oportunidad de que lo escuchemos. Quizás en otra ocasión. Nada más que ahorita no va a ser posible. Pero una vez que anduve por acá sí vi cuando lo movieron. Y no hombre, qué, qué motorzote trae. Vean. Acá les dejo con esta postal. De su pequeño motorcito de 10 cilindros. Y vean lo bajo que es. Muy pero muy bajito que es este Lambo. 5 millones 300 mil pesos. 610 caballos de fuerza. Bueno, caballos vapor ahí dice. Es entre caballos de vapor y caballos de fuerza es muy similar. Hay una variación como de 2 o 5 caballos. 5 caballos. El techo está a un nivel muy pero muy bajo. Nada más, vean. Les voy a dar una idea. Más o menos. Yo mido 1.80. Y chequen por dónde me vea el techo. Un poco más arriba de mi cintura. Vean. Es muy pero muy bajito. Rim 20. Ya. Son 20. Qué hermoso Lamborghini. A ver si se alcanza a apreciar un poco el interior. No. Pero bueno. Todos los cristales. Con la marca. Acá. Las entradas de aire. Para el motor. También esta. Me parece que es funcional. También la de abajo. Creo que hermoso se ve ahí el motor. Y bueno. Aquí estamos en Iconic Brokers. Y les agradezco bastante por permitirme mostrarles aquí en el video. Estas joyitas. Iconic Brokers de Angelópolis, Puebla. Muy cerca de la rueda. Y bueno amigos. Ya lo vieron. Hay algunos carritos exóticos. No pudimos echarlos a andar porque no alcancé al gerente. Ya se había ido. Si no. Si me hubieran permitido. Aunque sea mostrarles cómo se escuchaban. La verdad el Lamborghini. Pues sí. Yo creo hubiera valido la pena bastante. Pero bueno. Ya ahorita ya nos vamos. El BMW Z4 que vieron hace rato al principio del video. Bueno el propietario me dejó grabar únicamente el lateral. Para que no salieran las placas. Y también me estaba ofreciendo un Audi R8. Y yo me quedé así de. Híjole. Si me gustaría. Pero pues no me alcanza. Me dijo que era un Audi R8 2016. Muy padre. Me imagino que ha de estar. Pero pues. Quizás algún día. Depende. Depende de cómo nos siga yendo aquí en el canal. En esto del YouTube. Y bueno. Ahorita me estoy orientando más o menos. No estoy viendo el GPS porque estoy grabando. Pero. Según yo. Recuerdo. Creo que si es por aquí. Por donde vengo. Y pues bueno amigos. Este es el final de este video. Espero que les haya gustado un poco. Los autos que les mostré. Al igual que a mí. Porque la verdad. Ver esos carros. Así. En persona. Pues la verdad que si. Es muy diferente. A como se ven en fotos. Dejen su buen like. Dejen su buen comentario. Lo que sea. Comenten. Aunque sea. Comenten presente. No sé. Lo que ustedes gusten comentar. Y si son nuevos. Los invito a que se suscriban. Y activen la campanita de notificaciones. Yo soy Kevin Picasso. Y nos estamos viendo. En otro video. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Y nos vamos ver en el próximo video. Chau. Gracias.